El dirigente político de Acción Democrática indicó que para esta coalición democrática deben aplicar la estrategia que se utilizó en Barinas durante las elecciones regionales, donde distintos partidos se unieron para lograr la victoria del candidato opositor, todo esto incluyendo a aquellos que no apoyaban a la plataforma unitaria. Hemos iniciado este recorrido exigiendo que se tiene que crear una gran coalición democrática, una coalición democrática que vaya más allá de lo que es el G4 o el G+, o las organizaciones políticas que estamos dentro de la plataforma unitaria. Por eso, desde ya, estamos organizando las estructuras y montando el reglamento que pueda de una vez por todas regular unas elecciones primarias. Nosotros hoy no queremos que se le regale o que se dé una sucesión, no. Que cada quien pueda poner su nombre y se elija el candidato presidencial a través del voto popular. Que nuestra gente se exprese y por eso abogamos y estamos impulsando de que se den esas primarias, bien sea a final de este año o en el primer semestre del año 2023. Nosotros hoy lo que estamos exigiendo es escoger a la brevedad posible ese liderazgo que empiece a recorrer los municipios, a recorrer las parroquias y que de una vez por todas entendamos que si todos salimos a votar masivamente, unidos y garantizamos tener nuestros testigos de mesa, no hay ningún ventajismo electoral que pueda quitarnos una gran victoria para así salir de la crisis que nos han tenido agobiado durante estos últimos 23 años. Prosperi, que también fue diputado electo en el año 2015, destacó que las condiciones en esta zona llanera del país siguen siendo críticas. Igualmente, resaltó que se debe abrir un proceso de investigación contra presuntos actos de corrupción, donde destacan la construcción de un ferrocarril que a la fecha no fue construido. Que lo denunciamos en su momento, lo seguimos denunciando, con el ferrocarril es un desastre, un caos, un acto de corrupción donde todos recordamos, por ejemplo, el tramo ferroviario que va desde Tinaco a Anaco, que eran 472 kilómetros de tramo ferroviario, que era una inversión de 1.200 millones de dólares, que tenía que ser entregada el primer trimestre del año 2012. Hoy en día no hay ferrocarril, no hay vialidad, se robaron el dinero y no hay una solución para los transeúntes de las vialidades en el estado huárico y, por supuesto, para las personas que tenían la esperanza de poder movilizarse a través de este tramo ferroviario. Eran 10 estaciones, 2 estaciones en Cogedes, 6 estaciones en Huárico y 2 estaciones en el estado de Anzuategui. El dirigente político también se refirió al tema productivo. Destacó que los productores agropecuarios se encuentran en condiciones críticas ante el alto costo de los insumos. Resaltó que los trabajadores del campo dedicados a la siembra de arroz requieren más de 5.000 kilos por hectárea para poder cubrir los costos de producción, mientras que para el rubro de maíz necesitan más de 2.500 kilos por hectárea. En Huárico, Venezuela, Jorge González.